Estaba navegando un día cuando de repente ¡Necesito uno! ¿Sí, bueno? Quería ver si me podía poner un diente de vampiro No te preocupes, yo te lo pongo Ok, voy para allá Y pues aquí estaba esperando por mi dientito La verdad es que estuvo increíble porque pude estar jugando Mientras fue todo el proceso de poner el dientecito Y después de mucho trabajo Aquí me estaban dando unas indicaciones de cómo cuidar mi dientito ¡Necesito uno!